Sí, nos traemos también por ahí, la de Domingo Corrales A toda la gente que le gustan este tipo de canciones A ver si nos acordamos Todavía, a ver Perdón, perdón, vamos después con esta canción Se llama Domingo Corrales Para la gente que le gustan Todas aquellas personas Que les gustan este tipo de canciones Oye Vamos, sí, sí Domingo Corrales Para la gente que le gustan este tipo de canciones Oye Con la gente que les gustan este tipo de canciones Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.